No me van a olvidar Estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Pa' comprar pistolas y rifles con balas Yo voy a guerrar En mi casa vivimos en guerra Rifles militares Yo voy a radio porque ninguno de los míos reparen Aquí tonto se muere Nadie resucita Cabrones quieren matar Pa' besen una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Pa' la cosa enfúdate Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y tengo un Honda sin mal verte Color vino Pa' hacerle los mandados a la muerte Ando tranquilo porque soy guerrero Yo soy ligero Y voy a estrujarte Si no sacaste primero Y cuando tire va a morirse El que no se agache De sangre correrán los parches Dicen que a día que te fuiste de escrache Llegamos nosotros Es pa' hombres Por eso salen con el pelo roto Yo llamo al diente corriente Que te conecta Como un 4-7 Cuando mandan Cuando suben Y cuando entran Te dejan por dentro Yo por la espiletita Que sueñan con los palos Y te rematan con la planita En mi casa vivimos en guerra Libres militares Yo de radio Porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' veces en una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Todas las cosas en punete Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y a veces siento que la muerte Está persiguiéndome Pero yo no voy a correr Las cortas, los palos, los peines Yo me compré 4 tambores ayer Ustedes tú me presionaron Como Jehová lo presionó Lucifer Y yo nunca voy a cambiar La lealtad de un hermano Por una mujer Mi hijo va a comer Y con el R-Fullote Te vamos a coser Tampas las manas llover Pero yo tengo que ver A mi hijo crecer Yo no me voy a esconder Si yo no soy intocable Pues traten a ver El AK te va a morder Los muertos te están esperando Tú te vas a caer Y nunca me asusté Ellos me fantamearon Y se los acosté Le mandé y me bajé Y el palo en el pecho Yo se los peté Lo resucité Y le prendí mi fuleto Y volví y lo maté La vida se la quité Y tirado como un zombi Yo lo reenacté Se vivimos en guerra Infra militares Yo yo radio Porque ninguno de los míos Repare Aquí todo mundo se muere Nadie resucita Cabrón de querer matarte Pa' ver tengo una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Pa' la cosa en fulete Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 No quiero un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y yo me compro un 4-7 Y yo me compro un 4-7 Y yo te lo amo No quiero un 4-7 Cabrones